Este año a mí me preguntaron antes de las elecciones y como lo tenía claro, pues lo dije, que yo no iba a votar hoy pero que no iba a votar no por simple indiferencia o abstencionismo sino porque creo que un proceso electoral con las características que hemos señalado los obispos de Nicaragua un sistema electoral viciado, con una historia de fraudes documentado con unas autoridades que no ofrecen confianza al pueblo de Nicaragua y decimos los obispos el mes pasado, las condiciones son las mismas del 2012, del 2014 entonces un proceso electoral fruto de este sistema no es confiable por lo tanto yo decidí no ir a votar, pero no por simple abstencionismo sino porque creo que el verdadero voto por Nicaragua es el compromiso por construir una sociedad mejor más allá del voto, más allá del simple hecho material de depositar un voto en una urna y la década de la ciudad de Nicaragua es el compromiso por el gobierno de Nicaragua y el compromiso de Nicaragua